La edición 25 de los Latin Grammys será un duelo de dos astros de la música urbana latina, Bad Bunny y Karol G. Los artistas más nominados con ocho menciones cada uno anunció este martes la Academia Latina de la Grabación. Karol G viene de ganar el premio de Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito. Bad Bunny ha ganado tres veces en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Team, El Último Tour del Mundo y Por Siempre, pero no ha conquistado la categoría de Álbum del Año en los Latin Grammys y este año nuevamente quedó fuera de esta codiciada competencia. Además Karol G ha ganado cinco Latin Grammys mientras que Bad Bunny 11. Karol G compite en la actual edición en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito, Canción y Grabación del Año por su electrocumbia Mi Ex Tenía Razón, Mejor Canción Urbana por su colaboración con Peso Pluma, Mejor Fusión e Interpretación Urbana por S91, así como Mejor Interpretación de Reggaetón por Labios Mordidos junto a Kaliuchis. Por su parte, Bad Bunny compite por el premio de la grabación del año por Mónaco, Mejor Álbum de Música Urbana por Nadie Sabe lo que va a pasar mañana, Mejor Canción de Rap Hip Hop por Teléfono Nuevo junto a Luar, La L y Turner y Lightning con Eladio Carrión, Mejor Fusión e Interpretación Urbana por Nadie Sabe, Mejor Interpretación de Reggaetón por Perro Negro con Faye y por Un Preview y por el video de Vaticano. Por tercera ocasión en su historia, los Latin Grammys se celebrarán en Miami tras una edición 2023 efectuada en Sevilla, España. Como preámbulo de la ceremonia, el anuncio de nominados fue realizado desde el Museo de Ciencias Philip and Patricia Frost de Miami. Los premios serán entregados el 14 de noviembre en Miami, Florida y se transmitirán en vivo por Univision, Calavision y VIX. Un día antes será celebrado el astro colombiano Carlos Vives con la persona del año de la Academia Latina de la Grabación por su destacada carrera y labor filantrópica.